hola hola cómo están espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo hoy los invito a que me acompañen porque voy a preparar unos ricos nopales con charales en el campo aquí se encuentran mis hijos alma josé luís y mi hijo juan ángel me está grabando hola qué tal amigos y aquí nos acompaña nuestro burrito acompáñenos es muy mancito mi burrito este burrito nos acompaña siempre cuando vamos al campo aquí nos vamos a ver Gracias. 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 Ya me encuentro aquí en el campo mis amigos, voy a preparar una rica comida con nopales, nopales frescos con charales, los ingredientes que voy a ocupar son nopales recién cortaditos, limpiecitos y lavaditos, voy a ocupar charales secos, cebollas, jitomates y cilantro. Aquí tengo mi cilantro, voy a ocupar cilantro, chiles, manzanos, sal y limones, aquí tengo limones, igual ya tengo mi lumbre, aquí tengo mi lumbre y ya ahorita voy a echar estos jitomates y un chile manzano en la brasa para preparar una rica salsa. Aquí voy a echar mis jitomates en la brasa para preparar una rica salsita. Aquí voy a echar los jitomates y el chile manzano. Aquí tengo mis nopales y ya lo voy a cortar, voy a cortar los nopales. Bueno, aquí tengo los jitomates y el chile manzano y los задores vueltas graefanas. Muy fresquesitos. ¡Luis fresquesitos! Todo lo que voy a ocupar es natural, sin químicos, es todo lo que nosotros sembramos. Ya terminé de cortar los napalitos, ahora voy a cortar la cebolla. Igual la cebolla está lavadita, ya todos están lavaditos. Esto lo voy a preparar así crudo, se puede acompañar con tortilla o con tostadas. Esto va a quedar riquísimo, mis amigos. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por ver mis videos. Hay que darle gracias a Dios por un nuevo día y hay que disfrutar al máximo con nuestros seres queridos, mis amigos. Yo disfruto mucho con mi familia. Espero que ustedes también, donde quiera que se encuentren. Si se encuentran lejos de sus familiares, que les hablen, que les marquen. Gracias a Dios que nos da vida y salud para poder disfrutar de todo lo que nos rodea. Yo estoy muy feliz y agradecida con Dios. Hoy fui a la iglesia. Es muy bonito escuchar la palabra de Dios. Es muy bonito cantar, cantarle al Señor, nuestro Dios. Mientras que yo estoy cortando mi cebolla, ya mis jitomates, ya casi están. Ya van a estar los jitomates para preparar la salsita. Como siempre, se escucha el cantar de los pajaritos. Estoy muy agradecida con todos ustedes que me escriben sus comentarios. Yo me siento al leerlo y estoy muy agradecida con ustedes por su dedito arriba, por escribirme. Muchas gracias. Ya le eché cebolla. Ahora le voy a echar jitomate. Todas las verduras o frutas tienen que estar lavaditos. Estos ya están lavaditos. Mi hija está disfrutando, viendo el paisaje, las flores, el agua, que aquí está un arroyito. Ella anda disfrutando. Y así se está quedando el nopal, la cebolla, el jitomate y ahora el cilantro. El cilantro igual está lavadito. Lavadito todo. Esto lo voy a cortar así igual. Esta es una comida muy rápida de preparar. Yo así preparo para mi familia. Esto se revuelve bien, bien. Así. Y ahora voy a echar los chiles. Y ahora voy a echar los chiles. Los chiles se cortan igual. Así voy a seguir cortando los chiles. La semilla lo voy a guardar para sembrar, para que haya más chiles. Puede ser con chiles serranos, chiles jalapeños, pero como yo tengo chile manzano, aprovecho para preparar este rico platillo. Los nopales con charales, una delicia mis amigos, todo natural, muy fresco. Así se prepara. Así se prepara. Y ahora uno anda patiando. Ya terminé de cortar los chiles. Ya terminé de cortar los chiles. Ya terminé de cortar los chiles. Ahora voy a echar los chiles. Estos chiles pueden asar en el comar. Yo ya los asé en el comar. Rapidito lo pasé en el comar. Y se pueden echar enteros. O le podemos quitar la cabecita. Se le puede quitar la cabecita. O se puede echar enteros. Y así preparo una palita con charalitos. Así. Lo tengo que revolver. Se revuelve esto. Así se revuelve. Ya eché los charales. Ahora voy a echar sal. Se le echa un poco de sal. Y limón. Ya se le echa el limoncito. Esto queda muy rico. A Alma le encanta comer esto. ¿Ya se te antoja mami? Sí. ¿Quieres comer? Sí mami. Ya me gusta va a estar mami. Estos limones son muy jugosos. Este. Ya quedó. Así queda esto. Y ahorita. Ya nomás me falta preparar la salsa. Y calentar las tortillas. Así preparo esta rica comida. Los palitos con charales. Muy rico. Así queda este rico platillo. Mi gente linda que me ve. Y ya aquí. Voy a preparar. Mi salsita. Esto lo dejo aquí. Ya aquí. Tengo mi morcajete lavadito. Y ya voy a preparar. Ya voy a preparar. Mi salsita. Y ya voy a preparar. Me he hecho. Sal. El chile. Los jitomates. Y ya voy a preparar. Y ya voy a preparar. Y ya voy a preparar. Y ya lo dejamos. Mi esposo. Aún no ha llegado. Que se pueda retorgar sus toritos. Me he hecho. Y ya voy a preparar. Vamos a dar un poco. Vamos a darle a ver. de chupete mi gente linda, todas las recetas que yo hago son originales, son mis recetas, son así como yo como, así les estoy mostrando lo que comemos aquí, mi gente linda, si yo repito las palabras, les pido mil disculpas, porque me cuesta hablar el español, como ustedes saben que nosotros hablamos nuestra lengua materna, por eso se me dificulta hablar el español, pero les pido mil disculpas, esto ya quedó, aquí tengo mis tortillas y unas tostadas, como aquí hay mucha brasa, ya voy a calentar las tortillas, mientras que se calientan las tortillas, Alma ya va a comer una tostadita, esto se puede acompañar con tostaditas, charales con napales, muy rico, muy antojable mi gente linda, así queda esta deliciosa receta, ten mami, y aquí tengo más para preparar para mis papás, igual aquí les doy a mis papás, lo que yo preparo, lo comparto con mis papás, con mis puñadas, con todos, comemos así todo, mi familia comemos lo que yo preparo. Esa tortillita, ya se calentó, ya lo voy a comer con los napales y los charales, así comemos nosotros, con salsita, queda de rechupete, así queda esta rica comida mis amigos, salsita, nopales, charales, muy rico, así queda y esto es lo que nosotros vamos a comer, esto es lo que voy a comer con mi familia. Muy, muy rico. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que ven mis videos por suscribirse, por sus comentarios. Me despido de ustedes, como siempre mi gente linda, que Dios Padre Todopoderoso los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Saludos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.